En la aventura del día ahora les vengo a mostrar un restaurante que está ubicado en la vista panorámica Es un lugar que está súper hermoso, impresionante porque puedes ver lo bello que es el lago de Ilopango Donde puedes venir a disfrutar con tu familia en esta ruta panorámica Este restaurante está súper hermoso, súper económico porque fuimos a almorzar dos personas y el precio son bien accesibles En la parte del video te dejo la carta, le puedes poner pausa al video y puedes ver los precios Bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Kike En ese día me he encontrado con mi amigo el Chelito Show nuevamente En el video anterior estuvo acompañándonos en el carrito San Razón Pero ahora, dale dale Hemos venido por supuesto a la romería, por supuesto en lo que es la ruta panorámica Anda buscando la mejor vista panorámica, disfrutar de un platillo típico, un platillo fuerte, compartir con la familia Por supuesto ahorita los acompañamos, a que sigan viendo el video Sí, gracias, sigan viendo el video porque venimos a almorzar, ya son las 5 de la tarde, pero vamos a almorzar No lloran, no lloran, vamos a probar la comida ahorita No lo merece dice Sigan viendo ¡Vamos a probar la comida ahorita! Y aquí está el restaurante Dicen que hay una vista panorámica hermosa que se ve en el lago de Ilopango Por permiso ¿Será cierto que el lago de Ilopango se ve aquí, Chelito? Sí, ahí está, aquí estamos en el primer nivel Bonito, excelente Vean esto que hermoso Hermosísimo, hermosísimo Me imagino que en el tercer nivel se ve mejor, Chelito Sí, ahí se ve chulada Ahí está la terraza, está el mirador Chelito Show me lleva al tercer nivel Porque dice que ya se ve mejor Chulada de vista, chulada, chulada Excelente Como ven salvadoreños, lo que nos encanta Las vistas Opa Desierto ¿De qué se ve mejor? Sí, hoy sí, está para olvidarse el estrés, el calor de la semana Y pasarla 10 Compartir con la familia un platillo típico Unas pupusitas Un platillo fuerte, venir a almorzar Por supuesto, de miércoles a domingo De miércoles a domingo ¿De horarios de? De 3 de la tarde a 8 de la noche Ok, excelente Y aquí podemos encontrar variedad Bueno, ya vamos a enseñar el menú también va Sí, ya vamos a ver menú De todo lo que hay de típico Y lo que hay de pupusitas Platillos fuertes Postres, bebidas, de todo Excelente Vamos a ver ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! He traído al restaurante la romería 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 Ahorita nos vamos Estamos esperando que nos atiendan Este Excelito Show me va a traer un menú Y ya les voy a mostrar Qué es lo que están vendiendo acá ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 estamos esperando que nos traigan el almuerzo que no hemos comido, nos traigan el almuerzo pero a mi en Chile que yo me dijo que era bien rico entonces yo me pedí un churrasco típico y los precios están súper súper accesibles, muy recomendable el lugar y ya les vamos a dar el toque o la calificación de los alimentos y mi esposa me pide una merienda porque una yuca, una yuca con merienda es típico de El Salvador y el cafecito, obvio que no puede faltar el cafecito con leche, bueno nosotros tomamos un cafecito con leche, el salvadoreño común toma café negro, nosotros no podemos por nuestro estómago, entonces sigan viendo ya les va a la calificación de la comida ¡Gracias! 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 Viven la comida y como pudieron ver esta deliciosa, bueno ¿ la tuya como esta? tiempo curso vamos a buscar Unexpertiendo que rica, valió la pena la espera, estaba bien lleno la verdad, y lo mío es el churrasco, almuerzo, bueno almuerzo, cena, viene cena en realidad, la verdad que está, está bien suavecita, vamos a comer, en mi caso la comida está súper, para que yo la preparé con limón, el chirimón, valió la pena la verdad, no espera mamá, esta muy rico, muy rico, la verdad que recomendado, nosotros hemos venido a grabar un día domingo, obvio de acá, estaba lleno, hay que esperar, hay que tener paciencia, porque todos los hogares se llenan estos días, que pueden venir, bueno dijo el churrasco, el miércoles va, desde el miércoles está abierto, y aquí no está bien agradable, son las 6 de la tarde ahorita, y estamos a 22 grados, pero está bien rico, el clima, bueno llegamos a la parte final de este video, en realidad el restaurante está bien recomendable, la comida estaba muy rica, pues el churrasco, ¿churrasco era la cama que me hice? ¿sí? sí, porque yo me comienzaba a vender con la yuca, que es como hermosa, esta entrada de cámara, pues también estaba bien rica, porque yo también la probé ahí, gracias Chelito por habernos recomendado este lugar, no, super delicioso, alegría que se lleva uno, sí, de verdad, la maravilla, en realidad tanta maravilla ahí, pueden ver el lago de los pangos, la parte panorámica del lago, ¿no? sí, correcto, y aquí están de lunes a, no, de miércoles me dijiste, de miércoles a domingo, de 3 a 8 horas, de 3 a 8, y pueden venir a juntar en familia sanamente, y está muy delicioso, sábado de domingo, de 11 a 8, porque hay almuerzos, se pide la madrugia, veía y casada, la sopa de gallina es bien buena, tenemos que al día de semana, la sopa de gallina es necesaria, para recargar para la MC, para iniciar la semana, sí, para iniciar la semana, muchas gracias por todo, suscríbanse al canal, denle like a la campanita, perdón, denle like, y activen la campanita de notificaciones, en fin, pueden seguir a Charito Show en Facebook, como Charito Show, ahí se los voy a dejar en la descripción, muchas gracias, ¡salud!